Amado Padre Celestial, en este momento de profunda reflexión y humildad, me acerco a Ti con un corazón abierto y dispuesto a recibir Tu amor y Tu gracia. Reconozco Señor, que mi corazón necesita ser purificado y renovado por Tu divina presencia. Te pido, con todo mi ser, que vengas y limpies cada rincón de mi corazón, eliminando cualquier rastro de rencor, enojo, miedo o dolor que pueda estar albergando. Que Tu luz divina ilumine las sombras dentro de mí y transforme mi corazón en un reflejo de Tu amor y misericordia. Señor, te pido perdón por todas las veces que he permitido que la amargura y el resentimiento arraiguen en mi corazón. Te pido perdón por los momentos en que he juzgado a otros, por las palabras duras que he pronunciado y por los pensamientos negativos que he albergado. Ayúdame, Padre, a liberarme de estos sentimientos y a dejar atrás cualquier carga emocional que me impida experimentar plenamente Tu amor y Tu paz. Enseñame a perdonar, no solo a los demás, sino también a mí mismo, para que mi corazón pueda sanar y ser restaurado por Tu gracia. Gracias, Señor, por Tu infinita misericordia y por la promesa de renovación que nos ofreces. Te pido que llenes mi corazón con Tu amor puro y perfecto, reemplazando cada pensamiento y sentimiento negativo con Tu paz y Tu bondad. Que mi corazón sea un santuario de Tu presencia, un lugar donde habite Tu Espíritu Santo, guiándome y transformándome cada día más a Tu imagen. Que cada latido de mi corazón sea una expresión de gratitud y alabanza hacia Ti, mi Dios y mi Salvador. Padre Celestial, te ruego que me des la fortaleza y la sabiduría para mantener mi corazón limpio y puro. Ayúdame a ser consciente de mis pensamientos y acciones y a elegir siempre el camino del amor y la compasión. Que pueda yo cultivar la paciencia, la amabilidad y el perdón en mis relaciones con los demás. Y que mi corazón siempre esté dispuesto a servir y amar como Tú nos amas. Que Tu Espíritu Santo me guíe en cada momento, recordándome siempre la importancia de mantener mi corazón limpio ante Tus ojos. Te pido Señor, que llenes de Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que Tu paz reine en mi corazón, calmando cualquier tormenta interna y trayendo serenidad y tranquilidad a mi alma. Que pueda encontrar en Ti la fuente de mi seguridad y que mi corazón esté siempre anclado en Tu amor incondicional. Ayúdame a confiar en Tu plan perfecto para mi vida, sabiendo que todo lo permites, tiene un propósito y que en Tus manos mi corazón encontrará la sanidad y la paz que necesita. Señor, gracias por escuchar mi oración y por trabajar continuamente en mi vida. Te agradezco por Tu amor incondicional y por Tu presencia constante, incluso en los momentos de oscuridad y dificultad. Confío en que con Tu ayuda, mi corazón será renovado y purificado, y que podré vivir una vida que refleje Tu amor y Tu gracia. Que cada día sea una oportunidad para crecer en santidad y para acercarme más a Ti, permitiendo que Tu amor transforme cada aspecto de mi ser. Finalmente, Señor, te pido que me llenes de Tu Espíritu Santo, que me dé la fuerza y la determinación para mantener mi corazón limpio y puro ante Ti. Que cada día pueda acercarme más a Ti, permitiendo que Tu amor transforme mi vida y me guíe en todo lo que hago. Gracias, Padre, por Tu amor y Tu gracia, y por la promesa de una vida renovada en Ti. En el nombre de Jesús, te lo pido con todo mi corazón. Amén. Amén.